A partir de hoy, la subprocuraduría en la región media cuenta con una subsede del DIF municipal. El día de hoy, con la presencia de la presidenta del DIF municipal, médico veterinario sostenista, Fabiola Guerrero Aguilar, el presidente municipal, ingeniero Alejandro García Martínez, la licenciada Guadalupe Márquez, en representación del subprocurador de justicia para la zona media, inauguraron la oficina donde estará la licenciada en psicología, María Yolanda López, quien es perito dictaminado en psicología, delitos sexuales y violencia familiar, junto a la licenciada en derecho, Lucero Sánchez Tobar, quienes estarán trabajando de la mano con la subprocuraduría en los casos de violencia familiar. En este día 6 de noviembre de este año 2012, y en representación del licenciado Jesús Saucedo Rodríguez, su procurador regional de justicia de esta zona media, y la Procuraduría General de Justicia del Estado, agradece a la doctora Fabiola Guerrero de García, presidenta del DIF municipal de esta ciudad, y agradecemos su apoyo al instalar este módulo de psicología, y que juntos trabajaremos para representar para el fortalecimiento de la víctima de esta institución. Y de igual manera, estamos seguros de que con este apoyo incondicional, las relaciones interinstitucionales se verán fortalecidas en pro de la comunidad rioverdense, y de toda la zona media, y de esta forma se agradece también el apoyo al ingeniero Alejandro Martínez, que es el presidente municipal de esta ciudad, y que con gran atino está aquí presente, y estando también seguros de que este apoyo invaluable quedará escrito en los árboles institucionales. Quisiera, quisiera además de saludarlos, platicar un poquito de esto que está pasando. Esto es un evento que se lleva gracias al esfuerzo del DIF, a través de una petición que la ciudadanía se los hizo, se los externó, veían que las cosas no estaban como debiesen, y de ahí salió el problema para después ser solucionado. Esto es una suma de esfuerzos, de esfuerzos para poder ir priorizando las necesidades que tenemos. Necesitamos ir poniéndoles atención, y es por eso que con la ayuda de la subprocuraduría de justicia en la zona media, en el estado y en la zona media, y a través también del sistema municipal de integración de la familia, ahora Río Verde logra tener un mejor servicio que le va a permitir a la ciudadanía rapidez y eficiencia, sobre todo en todos los que sufren violencia, y poder garantizar un mejor servicio que los mismos ríoverdenses nos lo están solicitando. Nada más quisiera reiterarles, yo creo que muchas veces lo importante en esta vida es coincidir en los proyectos de vida, y en los proyectos que pueden beneficiar a la sociedad. Yo como parte de esta administración, como parte del DIF, les decía, el DIF es la parte más vulnerable, es como el corazón de la ciudad, entonces sí me he dedicado yo a buscar cuál es la problemática de la gente vulnerable, o de la gente que está pasando por algún proceso difícil, y créanme que mi preocupación es precisamente eso, facilitarle a la gente todos sus trámites, todas las cosas que sea necesario realizar. Gracias por ver el video.